Pues yo me llamo Marta y soy de Barcelona, bueno de un pueblecito, pero cuando empecé la universidad me fui a vivir a Barcelona y estudié Derecho en la universidad. Y nada, me gustó mucho la carrera y todo, pero yo nunca hice Erasmus, entonces siempre me quedó un poco la espinita de irme, pero por circunstancias no me fui durante la carrera y cuando terminé estuve trabajando durante un añito allí como abogada y sí que me gustaba, pero no me acababa de llenar y entre eso, que tampoco estaba del todo bien pagada, que quería mejorar inglés y quería estudiar algo un poco distinto a lo que había estudiado, decidí venir a Australia a hacerlo. ¿Por qué a Australia y no irme a otro sitio más cerca de casa? Empecé mirándome a Inglaterra, pero me tiró atrás el tiempo, un poco que como que ya estaba muy visto, muchísima gente que conocía estaba allí y pensé que acabaría diciendo un poco lo mismo, tanto en Barcelona como allí. Así que tenía claro que tenía que ser algo de habla inglesa, sé que Estados Unidos es muy complicado para trabajar y todo esto y mucha gente me había hablado bien de Australia, así que me vine para acá, hace tres meses ahora. Pues estaba, al principio, cuando me lo empecé a mirar, empecé a mirar Melbourne, pero me dijeron que el tiempo es muy loco, entonces yo soy más de sol y me gusta el buen tiempo. En Barcelona, normalmente hace buen tiempo, aunque hay invierno, pero el invierno es bastante light, entonces me dijeron, si has habido tiempo en Barcelona, Sydney es lo que más se parece en cuanto a vida, cosas para hacer, la gente, hay muchísimo movimiento de entrada y salida, el tiempo es bueno y por eso me vine a Sydney, porque me gusta mucho la ciudad, yo soy de ciudad, entonces por eso escogí Sydney. Lo mejor de Sydney, a ver, la oferta que hay, tanto de trabajo, de estudios, cosas para hacer, también hay un montón de centros comerciales o comprar, no te falta de nada, o sea, está súper equipada, muy buena equipada. Lo mejor igual también es las pequeñas bahías que hay, que coges en media hora de las iristas en bondad, o en Cushy, que esas playas son súper bonitas, puedes hacer un montón de excursiones de día o de mediodía, estás en una ciudad, pero a la vez tienes pequeños rincones de desconexión de la ciudad, entonces es muy fácil poder irte a desconectar, irte del centro, centro, que es más caótico, porque claro, todo el tema de negocios y todo, y claro, es muchísima gente, entonces si estás agobiado, pues te puedes ir muy rápido y muy fácil, entonces esto es lo que más me gusta. Yo estoy haciendo un curso TAFE de Recursos Humanos, y entonces lo escogí porque como estudié Derecho, y luego me especialicé en Derecho Laboral, vi que igual me gustaba más desde la perspectiva de empresa que no de abogado, entonces por eso vi que Recursos Humanos me gustaba, y por eso decidí venir aquí a estudiarlo, y aquí en esta escuela que está súper bien. Me aporta conocimientos porque yo de Recursos Humanos sabía muy poco, de Derecho sé mucho, porque ya lo he estudiado, pero en Recursos Humanos no tienes que saber tanto de Derecho, sino más cómo tratar con las personas, es un tema más psicológico, más mediación, que me gusta un montón también, entonces más esto, son clases muy prácticas, siempre estamos haciendo como roles, como papeles, cada uno, entonces te hacen cambiar el papel, una vez tú eres el trabajador, es el jefe, o al revés, te vas cambiando, entonces eso está muy bien. Y de cara al futuro lo veo que, para si en un futuro quiero trabajar en Recursos Humanos en una empresa, me va a venir bien, haberlo estudiado aquí, si me quiero quedar aquí en un futuro, que no lo sé, o a nivel internacional, porque claro, lo estoy estudiando en inglés, entonces adquieres todo el vocabulario en inglés, que es lo que nos falta, porque si puedes estudiar en Barcelona inglés, en una academia, pero te van a enseñar como la gramática, pero claro, de tu oficio no tienes ni idea de inglés, entonces yo hice una cosa parecida en Londres, un verano, pero de Derecho, entonces dije, vale, pues ahora me gusta más esto, pues quiero hacerlo en Australia y aprender el vocabulario, los tecnicismos, poder desarrollarme en una empresa, en cualquier parte del mundo, en inglés, no lo que sea. Entonces, los roles, por ejemplo, es teórico, siempre, todo es teórico, entonces vienen como en España, un poco, viene el profe, te pone el PowerPoint, te explica la teoría, sí que puedes participar y todo, pero en eso se parece bastante. Los martes hacemos más trabajos en grupos pequeños, nos distribuyeron en grupos desde el principio, entonces tienes que hacer trabajos en grupo y montar un poco tu escenario, porque luego al final también te hacen hacer presentaciones, entregar assessments, todo esto, entonces estos son en grupo, entonces el martes el profe viene, primero nos pone un poco en situación, luego trabajamos en grupo y por la tarde lo exponemos, o sacamos las conclusiones que creemos, si no es ese mismo martes, pues sí, sino el martes de la semana siguiente, pero más o menos así. Y el miércoles es práctico, pero más práctico individual, es decir, a veces un día quizás es una exposición, tú solo adelante de la clase, otro es en plan el profesor, hace ver, desde el curso que estamos haciendo, te entrevista, yo soy tu jefe, bueno, entonces es una entrevista de trabajo y te viene, entonces de una semana para otra te tienes que trabajar en tu rol, cómo lo harías, tal, o a veces también eres tú el jefe y te llegan cinco currículums y tienes que seleccionar, decir por qué lo seleccionas, o sé qué, entonces en este caso es más práctico que España, de lo que he estudiado yo en España, sí que es verdad que lo que he estudiado yo es muy teórico porque es muy estudiar, entonces tampoco puedo comprar otras carreras, pero aquí sí que es verdad que estoy en un mundo que son más prácticas, los grupos son súper reducidos, yo creo que somos como 15, entonces es muy fácil, yo soy de las que peor hablo inglés, porque mucha gente ya es de aquí, o sea, ya es australiana, o si no lleva aquí 10 años, entonces claro, el inglés lo llevan perfecto, pero bueno, igualmente me espabilo bien, o sea, estoy contenta. Cuando decidí venirme, dije, vale, o sea, dejo muchas cosas en España, si me vengo, me veo, me vengo para hacer la aventura, entonces me cogí un visado de un año y medio, entonces el curso se distribuye como en tres fases, una es yo empecé en julio hasta ahora finales de noviembre, luego tengo un par de meses de vacaciones que es como el verano de aquí, luego vuelvo en febrero hasta julio, o junio creo, y luego julio otra vez hasta diciembre. Entonces cogí un visado largo por eso, porque dije, vale, ya que voy lo hago bien y me voy una temporada larga, luego también es verdad que si en algún momento no estoy a gusto, se paga cada cuatro meses, entonces si en algún momento no estoy a gusto y tal, pues siempre está de tiempo de irme si me pasase algo o tal, pero bueno, no es mi intención porque estoy bien, o sea, que de momento bien. Sí, yo cuando vine, llegué un martes por la mañana súper pronto, y por la tarde mismo ese día ya quedé con Alex, que fue mi colaborador aquí en Sydney. Y la verdad es que genial, porque cuando quedamos, me llevo, lo primero que hicimos fue el teléfono de móvil y luego al banco. Y entonces nos fuimos a tomar un café y me explicó un plan un poco todo, vale, Marta, para encontrar trabajo, aquí, 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 piso, aquí, aquí, aquí. Ahora eso me explicó trucos, un poco más o menos también el tema de lo que tienes que pagar por renta, si compras la habitación, si no, para que no te timen al principio, que es muy fácil. El tema de la fianza, yo que sé, a la hora de buscar trabajo, si buscas aquí, ten en cuenta esto, si buscas de esto, ten en cuenta lo otro. El tema de la RSA, que te tienes que sacar si quieres trabajar en un restaurante o de también como un certificado para trabajar con niños, como todo, que es un montón de información al principio y te agobias un poco, pero va bien, yo me acuerdo como lo apunté todo, o Alex me hizo también un esquema, tal, tal, no sé qué, entonces ya me lo quedé, cuando llegas a casa o el día siguiente te lo miras, y al principio te dices, me voy a perder, pero es fácil, yo creo que Australia es un país fácil, te lo pone todo muy fácil, entonces al cabo de dos días ya está, ya te acostumbras, vale, todo va por aquí, por allá y más o menos genial. Pero claro, el colaborador te ayuda, porque aún así sigues en contacto con él siempre, y siempre que necesitas algo, porque te sacas el taxfall number, o cosas así, siempre está a tu disposición, está muy bien el soporte al principio, porque si yo llegase, lo hubiese sacado, porque lo acabas sacando todo, preguntando, pero mucho más tarde y más lento, entonces va bien. Entonces claro, no es un contestador 24 horas, pero que enseguida que pueden hacer un hueco y te ayudan, en plan, venme ver que estoy trabajando de tal hora a tal hora, pero tengo el break a esta hora, pues vente y comentamos y tal. Y por un grupo de Facebook, por Españoles en Sydney, que también me dijo Alex, ponte en Españoles en Sydney, ponte allá Australia, grupos así de Facebook, que por allí, o sea, sacas todo. Y vi un anuncio de un restaurante español, que estaban buscando gente que, porque yo de experiencia de camarera no tenía nada, pero con inglés más o menos, y con ganas de trabajar, españoles, no sé qué, porque un restaurante español, y buscaban el staff español. Y nada, fui, porque me quedaba encima, miré, me quedaba cerca del piso donde encontré. Entonces dije, bueno, pues me acerqué un día, un lunes, me dijeron, ¿ah, puedes hacer una noche, esta noche un trial? Porque aquí el currículum, ni se lo miran, a veces. Bueno, a veces sí, pero en los sitios que yo he estado, no. Simplemente dicen, vale, pues o hazlo hoy, o vente tal día y haz un trial a ver qué tal. Y te ven, te miran, si les gustas, te llaman, si no, pues no. Y lo hice y me dijeron, ah, pues si nos has gustado, empiezas el viernes. Y ya empecé. Entonces, de allí, conocí a uno de los chicos que me dijeron, ah, pues en este café están buscando gente. Y fui a este café, y iba algunas mañanas. Pero ese café me quedaba lejos, entonces intenté buscar otro, pero en el mismo restaurante donde estoy trabajando, había una chica que me dijo, ah, pues en mi café buscan gente. Y me quedaba más cerca de casa, entonces me cambié. Entonces, eso, un poco, te metes en la rueda y hasta una vez entras, y es de aquí, contacto aquí, no sé qué, tal cual. Entonces, eso, si vienes con ganas de trabajar, un poco de ahí todo, porque, claro, yo nunca había hecho de camarera, pues siempre tienes la expectativa de, bueno, por eso estoy en la carrera, no sé qué, tal. Pues nos meten eso en la cabeza, pero bueno, si tienes que hacer de camarera, pues tienes que hacer de camarera, si tienes que limpiar, pues limpio. Yo sé que hay gente, mucha gente de cleaner, nanis, camareros, o gente que estaba en la obra, no sé qué ibas haciendo, y así para, al menos, mantenerte tú en el nivel de vida de aquí, que es caro. A ver, el salario, por supuesto, porque es mucho más alto aquí, y también los horarios, porque, ¿qué pasa? Claro, como aquí van a las 5, empezamos la noche, y hasta las 10, 10 y media, es decir, claro, en España es totalmente al revés, empiezas a las 9 y terminas del restaurante a la 1 o a las 2. Entonces, claro, esto está bien, porque si tienes las tardes más o menos libres, pues empiezas a las 5, pero a las 11 o así estás en casa. Entonces, puedes o irte a tomar algo, o irte a dormir, que el día siguiente tienes cualquier cosa. Entonces, estas son las dos diferencias básicas. Yo creo el salario y los horarios, que son mejores. Sí, desde un principio a la que empiezas a, te empieza a llegar dinero, te empiezas a entrar dinero, yo, claro, pues como todos llegamos con unos ahorros de España, pues porque al principio tienes que sacar, tienes que ir creando con esto, pero yo, a la que ya encontré el trabajo, ya entré, ya más o menos vas ganando al menos para pagarte lo que es el alquiler, que es el transporte y un poco la comida. Ventajas de trabajar en un restaurante es que en comida no gastas, porque cenas allí, o si has sobrado, por ejemplo, yo estoy en un restaurante español, si has sobrado paella, pues te llevas tupper, entonces ya tienes para el día siguiente, entonces tienes que ir mirando estas cosas. Al principio cuesta un poco estabilizarte a nivel económico, pero como todo, pero luego ya, yo al cabo de tres, cuatro semanas, ya sabía lo que entraba y lo que salía, entonces ya podía hacerme tal y ahora tengo un dinero ahorrado de aquí, o sea, lo de España ya lo he dejado de tocar. Lo importante es, yo creo que al principio, aunque quizás el trabajo no sea tan llamativo, dices, es que no cobro mucho, bueno, pero es mejor esto que nada. Una vez te metes, esto no quiere decir que dejes de buscar, pero claro, piensa que si estás trabajando, es dinero que estás, ahí es tiempo que no estás gastando y que estás ingresando dinero, porque si no, si vas diciendo, ay, esto no porque no sé qué, esto no porque no sé cuántos, es tiempo que estarás seguramente con tus amigos o tomando algo, no sé, que también está bien, pero claro, si lo haces dos días a la semana, bien, pero si lo haces cada día, porque se te va el dinero fácil aquí, se va fácil. Entonces, esto desde el primer momento, si aceptas un trabajo, aunque no sea de tus sueños, evidentemente, o veas que no, tal, pero bueno, yo tengo esto, y si no, pues vas buscando, vas dando voces y tal, y te van saliendo cosas, porque aquí hay muchísima fuerza, eso sí, mucho, mucho fuerte. Yo ahora gano unos, entre los dos trabajos, 800 a la semana. Entonces, de renta, antes pagaba más porque tenía mi habitación, ahora la estoy compartiendo y pago un 190, entonces la Opal, antes me suponía más los gastos, ahora más unos 30, y luego, ¿qué más? Gastos fijos, bueno, luego el móvil, que son unos 30 o 40 dólares, depende de la tarifa que te cojas al mes, yo creo que es más barato que España, el tema móvil. Y luego, pues no sé, claro, pues sí, la comida, claro, de comida, no sé, o sea, de comida no sé lo que gasto, tampoco, os voy a engañar, porque no lo sé, porque estoy poco en casa. Entonces, creo que puedo gastar unos 40 dólares o sea la semana, y sí, claro, luego, pues si sales, tomas una cerveza y tal, pero bueno, que también te puedes dar esos caprichos, pero yo qué sé, la mitad la ahorro. Me gasto un poco la mitad de mi sueldo a la semana y el otro lo ahorro. Claro, luego esto no quita, que quizás tienes, bueno, pues me compro unas zapatillas o me he tenido que comprar alguna cosa para ir a trabajar, son gastos esteros, pero son gastos que no tienes cada semana. O yo qué sé, algún día, ah, se me ha acabado el aceite, vale, el aceite de aquí de oliva vale es caro, sí, pero te compras uno cada dos meses, no te estás comprando cada día. Entonces, son gastos puntuales y que llegan, o sea, que duran. A ver, en España tienes un poco tu rutina y sobre todo tu núcleo. Es como, yo en Barcelona me costaba mucho conocer gente, porque ya tenía mis amigos de toda la vida, mis amigos de la universidad, mis amigos del trabajo, y punto, o sea, me juntaba con estos tres grupos y punto. Entonces, aquí lo divertido es que cada día es un mundo. Cada día te puede pasar una cosa distinta, o cambias de trabajo, o ahora, cosas buenas y cosas malas. También te puede pasar que, ah, pasa algo en el piso, te tienes que cambiar de piso, o no estás bien por lo que sea, o conoces a alguien que dice, ah, pues estoy buscando a alguien que venga a vivir aquí, no sé qué, ah, pues me interesa más, pues me cambio. Estás como la mente más abierta, ¿sabes? Yo en Barcelona estaba, claro, tengo mi trabajo, tengo mi piso, mis amigas, y de aquí no me saqué, estaba bien, ¿eh?, pero de aquí no me sacas. Aquí cada día conoces a gente. Ay, pues mira, hoy, por ejemplo, estaba en un café, me he parado un chico, oye, ¿eres española? Sí, ay, pues sé qué, ay, pues te doy mi número, pues vamos a tomar algo. Esto me pasa en Barcelona y digo, ¿dónde vas, sabes? No lo hago. Pero aquí es como que te fías más de la gente, porque hay mucha gente que está como en tu misma situación, y te abres más. Y conoces gente tanto de España como de cualquier... Yo, por ejemplo, en mi piso somos todas de un país distinto y convivimos súper bien. Y aún siendo de cada una de una punta del mundo, y es súper curioso porque dices, al fin y al cabo, acabamos haciendo las mismas cosas y nos gustan las mismas cosas. Y tal, o si no, un día, pues también intentamos hacer a veces cenas internacionales y cada una cocina algo de su país. Y cosas así, es muy divertido. Entonces, lo que más me ha cambiado es que no tienes una rutina. Queda un poco así, pero es verdad, yo no tengo una rutina, ¿sabes? Porque también a veces no sé los días que trabajaré. Ah, bueno, pues planeo esto. Ah, pues mira, tengo que cambiar los planes porque no sé qué, o porque hay un mercado de no sé qué. Ah, pues quiero ir tal. Estás más abierto a hacer cosas distintas de las que hay en tu ciudad de donde vives. Vale, yo australianos he conocido pocos. Porque, a ver, ¿qué pasa? O sea, es lo que yo siempre he pensado. Cuando yo estaba en la uni y venía un grupo de Erasmus, entraban tres en clase, estos chicos son de Erasmus, tal. Pues bueno, sí, les hablabas, tal, o si tenías que hacer algún trabajo con ellos, pero yo normalmente no quedaba con ellos después de clase ni nada. Porque yo ya tenía mis amigos allí. Pues un poco aquí como los australianos. En plan, vale, conoces a alguien, en clase he conocido gente, pero, claro, si ya tienen su vida, tienen sus amigos o sus parejas, su rutina aquí, ¿sabes? Entonces, es como, cuesta más integrarte a ellos. No es que sean, o sea, yo los que he conocido no son cerrados de mente ni nada, ¿eh? No me encuentro en plan, ah, no, porque eres de fuera, no te hablo, no, no, al contrario. Te preguntan, ay, qué fuerte, y qué tal, y por qué, no sé qué. Pero no son mis amigos aquí. Pero, por ejemplo, también en el restaurante de trabajo hay una chica que es australiana que me llevo genial con ella. Y sí que, bueno, pues salimos de fiesta y tal, y es muy divertida. Y es, a ver, yo no creo que sean cerrados, pero es eso, bueno, pues vienes a mi país, yo tengo mis amigos y tal, pues no sé, a mí también me costaba cuando estaba en Barcelona de venir a gente de fuera y, claro, los erasmos se acaban juntando con los erasmos. Pues aquí lo mismo, ¿no? La gente que viene de fuera, los extranjeros, nos acabamos juntando entre nosotros. Pero no por otra cosa. Vale, pues los que quieran venir, que vengan con muchas ganas, con mucha energía y con la mente abierta, sobre todo. Y que aquí cosas que quizás en España no tenemos tanto tan adquirido, van a compartir habitación o vivir en una casa pequeña mucha gente o comprar muchas cosas de segunda mano, cosas así, que lo hagan, que al principio está un poco choca, pero que lo hagan. Y nada, con mucha ilusión, yo creo que con la ilusión y con ganas, puedes conseguir todo lo que quieras. Pues nada, los que estáis por llegar o os estáis pensando venir, que yo os animo al 100%, que la experiencia es increíble y que adelante. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!